Soy gallo de Sinaloa, jugado en varios palenques No es porque yo les presumo, me siguen la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me la paso en la sierra, ciudades y rancherías Y si dicen que González lo busca la policía Me voy pa' Estados Unidos para perderme unos días Los de la DEA me persiguen Por la invasión traen permiso Se llevan la mejor parte, si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman, la mayoría son macizos Yo traigo un cuerno de chivo y una super muy bonita Me limpian bien el camino y del peligro me quitan Si me venen un aprieto, luego la muerte gomita Amigos en reclusorio, tengo en el norte y oriente Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros están en el sur, porque confían en la gente Si alguno le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando está el hombre formal, siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culebra, muy pronto caerá la poza